vamos a ver a continuación vamos a ver un fenómeno que se ha ido manifestando demasiado en estos últimos años se llama mi primera cita conmigo misma vamos a verlo y analizarlo juntos lo de hoy es el amor propio así que el día de hoy decidí tener una cita conmigo misma me invité a comer y también estuve escribiendo muchas cosas que pues estoy pasando por estos momentos para entenderme un poco mejor hice varios dibujitos y así después de comprar unas flores y tuve un picnic conmigo misma me puse una mascarilla y medité un rato después y mi película favorita el vídeo completo se los dejo en mi canal después se clavó alta fapeada bueno eso no lo pude mostrar obviamente por temas de copia y cosas así es lo que vamos para esto esto es demasiado como para procesarlo de golpe señores para empezar vamos a ir viendo que hay varios vídeos de estos de hecho empiezan en el vídeo grabándose mientras van caminando si bueno esta no está este inicio diferente pero van a ir mostrando cómo es que ellas se aman mucho y se aman tanto que se invitan a una cita esto no tiene nada que ver con ningún consejo del terapeuta con vídeos que hayan visto en tiktok no no se les ocurrió 100% creación original la cual obviamente responde a una necesidad muy natural no que muchas personas a lo largo de toda la historia no yo me imagino a anna bolena me imagino mujeres de la antigüedad me imagino a cleopatra no saliendo una cita un día así por el palacio y si no estoy en una cita conmigo mismo que se alejen todos los demás entonces se invita a sí misma porque eso va a ayudar a que su amor por sí misma crezca esto del amor propio es pura mierda la gente hoy en día no se siente mal en relaciones no se siente mal cuando está sola por el hecho de que le falte amor por sí mismo sino que les sobra amor por sí misma constantemente están pensando en sí les sobra también por todos lados y si les va mal en las relaciones y dice no es que me tengo que tomar un tiempo es que tengo que alejar un poco es que tengo que tomar tiempo para crecer por mí entonces son personas que realmente no valen la pena cuando vuelvan a esas relaciones no van a haber crecido nada simplemente van a ver van a haber aprendido a amarse más a sí mismo y no a amar a otras personas como puedes aprender a amar otras personas estando solo lo puedes hacer estudiando obviamente lo puedes hacer curando todas aquellas cosas que hiciste mal pero todo esto no es más que una pantomima no es más que algo que uno dice bueno ya deja por cierto no hombres como hacen ustedes para tener una cita consigo mismos no hace falta que me lo digan pero bueno si uno quiere crecer estando solo y aprender a amarse a uno mismo lo mejor que puede hacer pero lo mejor lo mejor que puede hacer es ir al puto gimnasio aparezco el tipo es el barbudo de tiktok tienes que levantarte y mover el culo no es tan difícil jordan peterson habla mucho de este asunto qué es lo que vos haces por vos mismo cómo te cuidas dándote una cita saliendo a pasear escribiendo en tu diario pasando tiempo a solas básicamente aprendiendo a estar solo porque es un tiempo en el cual aprenden a aguantarse a sí misma que básicamente eso no es amarse más tiene nada malo estar solo pasar un tiempo solo el estadio es que ellas lo hacen porque ellas no saben cómo tener una relación no saben cooperar no más bien no quieren cooperar por consecuencia no saben estar en una relación no saben convivir y de cierta forma pues se hacen a un lado güey porque han fracasado tantas veces en las relaciones y me sorprende esa chica que no se ve tan ruca o sea se ve joven güey y ya con eso les digo es una teoría que ya la descubrí y ya me di cuenta que es verdad el muro va a bajar considerablemente si normalmente se dice que es a los 30 estábamos dando una prórroga de 25 a 30 pero en realidad el muros a los 25 y está bajando ya vas a ver chicas de 23 22 incluso yo creo que de 20 que ya con gatos y mamás de esas güey el muro está bajando porque porque ellas no quieren no están listas y no están dispuestas a entrar una relación no quieren cooperar en una relación solamente quieren recibir 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 todo pero no quieren dar nada está cabrón así momentos en los cuales si uno sabe que está haciendo cagadas en algo ahí es donde empieza a decaer la confianza de la autoestima el respeto propio básicamente si uno realmente se ama entonces uno labura porque porque el trabajo y el trabajo duro y sobre todo el trabajo que no te gusta hacer representa siempre todo aquello que una vez que vos lo terminas de hacer vos digas wow creía que no podía o no tenía ganas de hacerlo y si pude es un sentimiento pero instantáneo instantáneo de gratificación instantáneo de autoestima instantáneo de confianza imagínate vos si durante todo un día empezas a sumar más y más y más de estos momentos yo te aseguro que cuando te metas a cualquier clase de relación vas a tener tu autoestima bien puesta donde tiene que estar puede crecer mucho la autoestima hasta valorarte vos pero hasta acá hasta la altura de tu cabeza no más que eso en cuando empieza a crecer más que eso empezas a hacer cagadas empezas a hacer cagadas como creerte más de lo que sos autoestima puede crecer pero hasta esta línea y se crece hasta esta línea obviamente haciendo lo que debes amigo misma por menos de 200 pesos mi primera parada bueno esta estaba economizando un poco más cafetería porque tenía un cometido muy importante que era escribir mi cartita para mi yo del 2024 me encanta bien lo bueno es que la cita consigo misma la está haciendo con nosotros no porque nos estamos enterando que cosa no me siento un poco un poco impropio al meterme en la intimidad de una persona consigo misma es como que bueno gracias por invitarme gracias por invitar a medio tick tock a un millón de personas a tu cita con vos mismo lo irónico de estas citas consigo mitmas es que mira dónde están güey están en un café están en un parque ah pero que un hombre les invite un café y un parque yo no soy un perro para que me saques a pasear y yo no me merezco un café tienes que invertir en mí a ver güey invierte en un pinche restaurante lujoso a ver si es cierto la verdad es que muy solitaria tu cita el hecho de grabarte el hecho de llevar la cámara el hecho de arreglarte bueno seguramente fue para gustarte más a vos misma entonces llego a ir a una cafetería de hecho nunca mi vida salía así a comer solo porque la verdad que prefiero hacerlo en mi casa pues no me sentiría muy cómodo yendo con una cámara no me sentiría demasiado solitario para tomarme este momento para reflexionar para agradecer carta para mi yo del 2024 bien bien excelente para escribir un poco de cómo me estoy sintiendo hoy en día y cómo me gustaría sentirme más adelante en el año lo que me gustaría experimentar mis propósitos y explico una cosa amiga lo que estás aprendiendo no es amarte a vos misma es aprendiendo a aguantarte a vos todos aquellos que no hacen lo que deben a la noche no duermen también durante el día no pueden estar solos no aguantan sus pensamientos no se sienten bien consigo mismos por el simple hecho de que saben que no están dando su máximo potencial que vinieron a este mundo que los días se van acabando y que están rascándose el culo lo que pasa es que las personas que sí que mueven el culo llegan a esos momentos de soledad llegan a esos momentos en los cuales están solos con sus pensamientos en la noche o viajando en colectivo donde sea y se sienten en paz cansados y físicamente mentalmente porque laburaron mucho pero se sienten en paz la misma biblia lo dice gane mucho gane poco no coma mucho como a poco el día del trabajador es así llega a la noche y duerme en paz tranquilo por el hecho de que sabe que está haciendo lo que debe si vos querés paz mental y te sentes intranquilo por esto por aquello fíjate no podete pensar cuáles son tus problemas mentales no qué es lo que te da ansiedad el futuro el pasado lo que hiciste lo que no hiciste lo que sos lo que podría ser lo que si vos trabajas en todo lo que debes el 99 por ciento esos problemas se solucionarían el otro 1 por ciento representan problemas que vos no tenés el control y que cuesta dejarlos es así de simple que las morras no quieren trabajar es el pedo si no quieren esforzarse por hacer algo quieren que la gente que los demás hagan cosas por ellas y por eso terminan así por eso están así por eso esa fantasía de ah si una cita conmigo misma y etc no es que nadie quiere hacer nada por ti porque no lo mereces güey es la verdad o sea tan jóvenes y ya con estas mamadas de estar ahí solitarias güey o sea hay algo hay algo o sea hay una razón por la cual están así y están solteras y las quieren la verdad porque las chicas buenas las chicas buena onda las chicas nice las que tratan bien las que tienen valores tradicionales es tienen novio güey o sea incluso ya tienen un anillo al dedo porque los hombres no estamos estúpidos sabes una chica chida nice fina buena que trata bien que tiene valores tradicionales que es de familia etcétera güey las sacas del mercado inmediatamente así es a las que no pues ahí las dejas los leftovers nadie las quiere lo que a mariana del 2024 le haría feliz leer lloré un poquito sin duda pero bueno me pedí este sándwich de carnes frías con queso manzana estaba súper rico una infusión de manzanilla con lavanda cuando lo abra el año que viene se va a sorprender no es como y finalmente pagué 130 pesos me dirigí a mi siguiente destino y muy curiosamente en el camino me encontré un taxi de nueva york y escuchando musiquita romantizando mi camino hasta que llegue a mi siguiente destino falta que se vaya abrazando sino en el camino que era este bazar quería venir y de paso hacemos una promo ya que estamos específicamente aquí porque tienen la opción de trueque además que venden algunas cositas pero también puedes tú llevar ropa en buen estado e intercambiarla una mañana muy ajetrea la verdad salió a una cafetería a comprar ropa tuve mucha suerte realmente no encontré muchas cosas que me gustan pero si esta falda podemos ver a cada una mujer proveedora como se cuida inclusive paga la primera cita ojo mujer de alto valor y le intercambio por otra falda que ya tenía me gustó mucho aunque está un poco corta pero bueno mi última parada fue ir a la michoacana quería comprarme una paleta para mi camino de regreso eso sí es amor está me costó 20 pesos de guanábana deliciosa y al final me hace 150 20 pesos en mis tiempos valían 5 buena administradora excelente contadora se la pasó muy bien lindo no tu mañana se ve que te amas mucho la verdad un aplauso una cita conmigo misma yo siempre salgo sola porque me cansé de esperar a que alguien me invite a hacer las cosas que quiero hacer para hacerlas así que seguramente no decís eso para que te inviten lo sorprendente es que están jóvenes güey o sea yo me esperaría esto de las posmuro las cuarentonas no esas bichas viejas ya se pueden acá en un pedestal bien cabrón al menos estas morrillas pues bueno como que están intentando hacer algo vamos a darles el punto bueno por ahí así que voy sola este es el look del día de hoy y por supuesto lo que hice fue ella misma se aprueba ir a la librería porque no tengo autocontrol se están copiando un poquito me parece debe ser que no debe ser que las yo mismas a todas les gusta ir de cita a la librería voy a bookland tienen un montón de libros y me quedé vitrineando hablando con la gente que compre nada eso sí no es el pedo güey o sea invita una morra una cita una librería este mando a la verga pero en dos putas sube después fui a comprarme eso sí que comer acá no es mujer debajo a apa hamburguesa esta cita me gusta más che esta se llama un poquitito un poquito más vegano en providencia y lleve un librito acá estaba un poco ansiosa mientras comía porque su primera cita entonces es como que me da un poquito más de ansiedad comer sola es muy extraño pero es algo que pasa sobrevivir tranquila que seguramente a la otra persona también le gustas que pasa sobrevivir que es lo importante había un caballero tocando música fue muy lindo y después fui a mi lugar favorito del mundo entero que es el starbucks y me pedí mi teche y pasé toda la tarde leyendo básicamente mujeres que salen a comprar libros y a comer imagínense que tengo 25 años y por primera vez en la vida me invité a salir a comer a mí misma oficialmente en el muro 25 el muro oficialmente que voy a ir trabajando poco a poco sí está bien ya es lo normal están empezando a hacer esas cosas digo al menos están haciendo algo bien pues el digo que es buen punto punto para ellas de que están haciendo algo ya bien pero ellas prefieren que alguien la saque no pueden decir que no ellas prefieren mil veces estar de una cita con un vato que pague todo hacerlo a ellas pero que no sea un helado como puedes ver aquí o un café o un parque o salir a caminar o salir a la librería eso no claro supuesto que no güey tiene que ser invierte en mí algo nice de lujo ok para que vean ahí cómo está la suciedad y la hipocresía qué adorable leche bueno gente enamorada no es algo muy normal lo que nunca haya comido sí pero la primera vez que tengo una cita conmigo misma conscientemente me invité a comer sushi y después helado y me siento demasiado feliz y después de haber pasado caminando y disfrutando de la naturaleza insisto cuántas citas de estas con vos misma haces cuando estás sola sin una cámara y estoy demasiado feliz es buenísima esa solamente es atención solamente necesitan atención vistas likes validación y esa es su validación porque no lo obtienen de los hombres o de los hombres que quisieran qué más les queda hacer haciendo cuando tus padres te digan porque no laburas hijo de puta no no yo estoy presente eso es lo que estoy haciendo con mi vida ser ser y luego existo es buenísimo ojalá ojalá yo fuera tan feliz con un helado bien bien claro por fin de cuentas no podemos salir de nuestro propio cuerpo se entiende somos el único permanente de nuestra vida no encuentro falla alguna a su lógica y que si esta es tu señal para que te invites a comer de flores y te trates como si fueras tu propia cita dale 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 mañana mañana listo ya me siento como que me ama un poquito más bueno mi cita va a ser con un caramelito y un poquito de agua pasa que yo soy humilde y soy mi propio mi propio proveedor no y es como que me da cosa dejar que el otro pague entonces es como que una parte de mi cabeza dice no pago yo no pago yo bueno entonces vamos con algo sencillito entonces mi otra parte de la cabeza dice ok ok se bueno los dos somos unos ratas y así somos cuando salimos viste como que nos ponemos muy nerviosos y al final si comemos mucho al final la verdad que con la panza llena no se puede pero no se puede tener una buena performance así que bueno así y así las cosas con estas mujeres que pues ya llegaron al muro el muro de los 25 bienvenidas